Bueno gente de todos alta noticias, ayer cerca de la medianoche se ha producido un accidente según los vecinos escucharon una explosión y ha afectado, ustedes están viendo, un árbol caído parte del chapón de una propiedad donde están realizando unas construcciones y a la vez también afectó casi casi lo que es la parte del medidor del gas son dos vehículos, ya vamos a ir a mostrar los vehículos, ya vamos a dar a conocer pero acá hicieron picadas y este fue el resultado, vamos a hablar con la vecina que se escuchó como una explosión y están pidiendo semáforos y que a la vez también funcionen las cámaras de seguridad Buen día, bueno, una formalidad decir buen día pero comenzar y desayunarse con esto muchos vecinos recién ahora están viendo el resultado de lo que fue ayer el choque por el inicio de una picada Deducimos todos que fue una picada por la gran velocidad que trajeron los móviles y bueno, uno de ellos pasó directamente arrancando el árbol, rompiendo acá lo que es este chapón y el daño más grande lo sufrió la tercer casa que le corrieron la columna y no pudo cerrar la puerta el auto que choca quedó sobre la vereda sobre la vereda así que no se ve un Mustang rojo ese no está ahora, es el que ha hecho todos estos daños de izquierda que chocó con el que usted observa allá no sé qué marca es vemos a un Renault, perdón, a un Volkswagen Golf ese Volkswagen también es parte de la picada no, no, ese estaba estacionado, todavía no sabe que lo chocaron no sabe todavía que lo chocaron no, no, lo encontramos al dueño y después está el otro vehículo, un color negro ese sí ese es el que choca con el otro Mustang rojo que le van, sí, que se llevaron y esto se ve seguido acá en esta calle y lo que es accidentes de tránsito y lo que es grandes velocidades, sí, se ve seguido y bueno, ya pedimos hace 10 años que yo hice una nota después vinieron a controlar de tránsito pero seguimos esperando el semáforo en esta esquina pusieron en lo que es Alcina y Vicente López y en lo que es Ameguino y Vicente López pusieron ahora unos 3 meses pero Necochea sigue sin semáforo y bueno, la realidad es que todos bajan por acá porque no tienen semáforo entonces vienen desde el centro a sus casas y bajan sobre todo por lo que es Vicente López la gente que viene de lo que es zona norte y ahora estamos viendo, bueno, ahora son los daños materiales gracias a Dios, fueron materiales nada más usted hubiera escuchado el ruido como fue, yo creí que alguien se había matado sí o sí, porque todos quedamos asombrados los vecinos, la policía, todos usted salió en ese momento de la explosión yo salí un rato después, yo creería que a los 15, 20 minutos porque ya sentí que había ruido de muchas personas pensé que era el golpe nada más en la esquina porque se nota que la coalición fue en la esquina o sea, pierde el control el auto ahí y bueno, llegan hasta acá por eso se deduce que estaban haciendo picadas el otro vehículo me decía que era un Mustang rojo un Mustang rojo bien, bueno, muchas gracias señora que tengan buen día bueno, gracias que Dios nos ayude porque si no nos protegen los que pagamos nosotros que pagamos los impuestos entonces para qué están ¿cámaras de seguridad en este lugar? hay, pero no anda eso nos dijeron que no funciona porque hace tres días los motochorros están a la orden del día en esta esquina entonces pedimos las cámaras de seguridad porque siempre queremos verle la cara a todos ellos si no la cara, el casco vamos a decir así ¿para poder identificarlo? sí, se motochorros pero todos los días hay un robo en la esquina le dijeron que no sirven o no funcionan las cámaras de seguridad sí, eso dicen bueno, muchas gracias señora que esté bien bien, ahí estuvimos hablando con una vecina ayer cerca de la medianoche se ha producido un siniestro vial ahí estamos mostrando miren cómo han quedado marcados los neumáticos ya vamos a mostrar los vehículos esto es todo Salta Noticias transmisión en vivo y en directo dando a conocer lo que ha pasado cerca de la medianoche donde un montaje color rojo como lo dio a conocer la señora por lo que se deduce y por la velocidad que venían aparentemente estaban haciendo como una picada el otro vehículo que no está en este lugar y ya fue retirado miren cómo dañaron el golpe que se dieron para tirar este árbol dañaron parte de lo que es el chapón y como dice la señora el otro vehículo un color rojo y ustedes están viendo de cómo quedó el chapón de esta obra en construcción ahí seguimos mostrando de cómo dañaron parte de lo que es el chapón de esta obra de construcción a la vez también dañaron y los vecinos estaban preocupados porque justo afectó la parte donde está el medidor de gas ahí estamos viendo parte de lo que fue el vehículo miren ahí está justo decía la señora un color rojo ahí estamos mostrando esta es parte de la óptica esto también es miren ahí estamos mostrando también de lo que ha dejado el vehículo y ahí seguimos mostrando miren cómo ha quedado el árbol arrancaron el árbol lo tiraron al árbol esto es Necochea al 100 entre Vicente López y Picentenario estamos a un metro de Vicentenario y esta persona propietario o este vehículo estaba estacionado hasta el momento el propietario del vehículo no sabe de que le chocaron y miren cómo ha quedado a esperar al dueño todavía el dueño el propietario de este vehículo no se ha enterado que le chocaron el vehículo ahí estamos mostrando esto es todo Salta Noticias miren cómo han quedado todo acá vemos parte de lo que es de lo que fue el vehículo y los vecinos dicen que esto fue una picada miren cómo está todo marcado miren ahí estamos mostrando esto fue pasada a la medianoche ahí seguimos mostrando ustedes pueden comenzar a compartir la transmisión a sus comentarios y ahora sí vamos a mostrar el vehículo que fue dañado este vehículo es el que venía en picada según los vecinos miren cómo ha quedado toda la parte de adelante quedó toda dañada un vehículo nuevo el primer vehículo que hemos mostrado es el vehículo que estaba estacionado es casi en el mismo lugar y este es el vehículo que por el testimonio de la vecina y por la deducción de los vecinos venían en picada ellos deducen eso porque siempre hay picada por estos lugares siempre realizan picada porque en calle Necochea no hay semáforos si uno comienza a ver desde Subiría o desde Mitre desde Subiría que no hay semáforo hasta este lugar hasta Bicentenario entonces agarran Necochea para realizar picada miren cómo ha quedado este vehículo toda la parte de adelante dañada toda la parte de adelante cómo ha quedado la parte de los costados los laterales la parte del radiador todo torcido la chapa patente el capó por el fuerte impacto se activó el aire ahí estamos mostrando miren cómo ha quedado el vehículo un vehículo nuevo ahí estamos mostrando los dos aeros se han activado miren la parte de adentro ahí han puesto también yo no sé para qué pusieron ya está todo destruido y esta es la patente de este vehículo ahí estamos mostrando para la gente que está preguntando qué calle es esto es Necochea al 100 estamos a metros de avenida bicentenario ahí están viendo ustedes cómo están circulando los vehículos en ambos sentidos por avenida bicentenario esto pasó cerca de la medianoche del día de ayer ya retiraron el otro vehículo un color rojo que fue el vehículo más dañado son los daños materiales según los vecinos y estamos mostrando cómo quedaron los vehículos este que venía según los vecinos realizando picadas junto al otro vehículo rojo y después también hemos mostrado el vehículo que estaba estacionado que sigue de por cierto en el lugar que todavía no se sabe de quién es quién es el dueño quién es el propietario del Volkswagen Gol Gol Tren si no me equivoco que está en ese lugar pero la fuerte el choque fue tan fuerte y la velocidad excesiva que venían estos dos vehículos que terminaron así terminaron estos vehículos a la vez también llevándose puesto un árbol dañando un chapón o la parte de adelante de lo que es una obra de construcción y casi también terminan dañando y afectando un regulador de gas un medidor de gas esto es todo Salta Noticia nosotros estamos dando a conocer lo que está pasando en este lugar Necochea al 100 los vecinos exigen reductores de velocidad semáforo y que las cámaras de seguridad funcionen no están funcionando las cámaras de seguridad esta vez estamos dando a conocer este accidente pero hace unos días también se han producido acá robos es por eso que los vecinos dicen no se los pueden identificar ni a los motuchorros porque siempre se está viendo siempre estamos tratando de querer identificar pero hemos comunicado al sistema 911 y nos dijeron que no están funcionando las cámaras miren cómo ha quedado el vehículo el foro Mustang dice ahí debería dar explicaciones que fácil es tener plata y decir que se hace cargo de todos los gastos y dejan retirar el vehículo claro se ha retirado el vehículo un color rojo ahí lo está diciendo el muchacho Sebastián Nolasco un Mustang lo dijo la vecina también lo reafirmó acá Raúl Martínez dice el Mustang rojo no es el dueño de saltapor el mismo número que bueno y el otro auto porque solo no porque solo no venía corriendo picada dice no estamos dando a conocer todos vehículos estamos dando a conocer todos vehículos pero estamos mostrando un vehículo el otro ya fue retirado del lugar un Mustang un Ford Mustang color rojo que ya te estuvimos mostrando algunas de las partes que quedaron por la vereda en la ventana y esto es todo Salta Noticias mostrando lo que ha pasado cerca de la medianoche del día de ayer y así siguen llegando más comentarios en esta transmisión de todo Salta Noticias terrible accidente según por la deducción de los vecinos esto fue a causa de una picada dicen eso porque siempre siempre realizan picada por esta zona por este lugar porque no hay semáforo no hay semáforo en este lugar y ahora esperando que aparezca el dueño del vehículo que está estacionado que tiene la parte de atrás toda dañada hasta el momento no se ha enterado no saben de quién es no saben si por qué lo dejó en ese lugar porque vecino de esta cuadra no lo es porque la mayoría de los vecinos cuando escucharon la explosión cerca de la medianoche por el fuerte impacto por el choque que se ha producido en este lugar salieron casi todos los vecinos casi todos los vecinos salieron y se dieron con esto con este terrible accidente esto es todo esto es todo salta noticias mostrando lo que ha pasado acá en Necochea al 100 cerca de avenida Bicentenario miren cómo ha quedado el vehículo son los daños materiales este es un Fiat Cromos si no me equivoco vamos a ver la parte de atrás si un Fiat Cronos ahí estamos Fiat Cronos para que la gente pueda tener un poco más de de datos del vehículo es un Fiat Cronos es un vehículo nuevo y el otro vehículo que ya no está en el lugar que lo han retirado ayer es un Ford Mustang ambos venían haciendo picada y este fue el resultado por el momento son los daños materiales pero ahí estamos mostrando miren cómo ha quedado el vehículo funcionan las cámaras de seguridad tiene que haber más reductores de velocidad tiene que haber más semáforos terrible ¿no? lo que estamos mostrando todo Salta Noticias está dando a conocer este siniestro vial que se vivió cerca de la medianoche vamos a seguir recorriendo vamos a seguir mostrando miren cómo ha quedado el vehículo todas las partes delante toda dañada y no solamente dañó eso sino a la vez también miren cómo ha quedado parte de lo que es la carcasa de este vehículo miren cómo ha dañado este vehículo estaba estacionado en este lugar y ha quedado así el vehículo miren este vehículo estaba estacionado lo corrieron un poco ahí estamos mostrando cómo fue cómo se ha deslizado por el fuerte impacto que recibió este Volkswagen Volkswagen un gol ahí está la chapa patente este vehículo no era parte de la picada estaba estacionado se está esperando al propietario al dueño de este vehículo y estamos mostrando miren cómo fue tan fuerte el impacto miren miren cómo está cómo miren parte de lo que es el medidor ahí está marcada la rueda del neumático el color del vehículo rojo como ha dañado casi tiran un poste de cableado ahí están las partes del vehículo si no fuera por esto iban a dañar iba a haber pérdida de gas se usaron también parte de un chapón de una obra en construcción tiraron un árbol miren todo el daño que han causado estos dos vehículos ahí seguimos mostrando ahí está el árbol Sebastián Olasco y seleccionado de la policía de tránsito vial que pasó que no tienen el vehículo que no retienen el vehículo bueno se lo ha llevado a la comisaría se hizo alcoholemia ahí estamos dando a conocer lo que ha pasado en este lugar en este accidente terrible accidente terrible accidente y los vecinos preocupados muy preocupados porque siempre hay siniestro vial en este lugar siempre se ven accidentes y vamos a mostrar porque los vecinos también están exigiendo las cámaras de seguridad ahí está Vicente López y Necochea y la gente está exigiendo cámaras de seguridad hay cámaras de seguridad sí ahí está la cámara de seguridad vamos a hacer un poco de zoom pero no funciona no funcionan las cámaras de seguridad que se dijeron muchos vienen por Necochea y no hay semáforo son varias cuadras que se hacen que se circula y no hay reductores de velocidad las cámaras de seguridad no están funcionando y no hay semáforo miren la cantidad de vehículos que se circulan por Vicente López y a la vez también por Necochea pasadas las 22 horas esto es zona de nadie en la madrugada cero control muchos de los vehículos pasan por este lugar con velocidades excesivas y esa es la preocupación de los vecinos por ahora estamos hablando de daños materiales ¿se puede haber evitado esto? sí pero vemos de que no hay semáforo en este lugar que los vecinos están pidiendo y exigiendo más allá de que a una cuadra si hay un semáforo en Bicentenario y Necochea Roberto Adrián Quiroz dice que salta el que tiene mucha plata hace lo que quiere y mata al que quiere son comentarios que están dejando a la gente ahí estamos dando a conocer esto fue este accidente este siniestro vial cerca de la medianoche dos vehículos causaron todo este desastre en Necochea al 100 vamos a mostrar nuevamente miren como quedaron marcados los neumáticos ahí estamos mostrando miren casi se produce un accidente nuevamente miren como han quedado marcados los neumáticos como el Ford Mustang va por este lugar miren ahí estamos mostrando ahí seguimos dando a conocer lo que ha pasado en este lugar miren como tiraron este árbol el Ford Mustang chocó en esta parte ahí estamos mostrando de como esto es un chapón como la entrada el ingreso de una obra de conducción rozó también parte de lo que es la pared tirando esta pequeña puerta de lo que es el medidor de gas rozó la pared miren como ha rozado la pared y a la vez también terminó impactando en este poste del cableado miren color rojo como dicen las personas miren ahí está también esta marca de holos neumáticos y ahí estamos mostrando este vehículo que estaba y que sigue estacionado todavía no apareció el propietario ahí seguimos mostrando un Volkswagen Gold esto es todo salta noticia mostrando lo que está pasando en este lugar y ahora vamos a mostrar el Fiat Kronos como quedó el otro vehículo un color rojo un Mustang Ford marca Ford y ahí estamos mostrando dos vehículos que venían en picada un Ford Mustang y este un Fiat Kronos terrible lo que ha pasado en este lugar al otro vehículo ya lo retiraron ya no está comparten la transmisión dejen sus comentarios hemos hablado con la vecina una de las vecinas de esta cuadra y nos decían que la preocupación es esa de que no funcionan las cámaras de seguridad de que no hay reductor de velocidad de que no hay semáforos y eso también produce la falta de seguridad en estos lugares calle Necochea pleno centro en un total abandono por culpa de una picada este fue el resultado según los testimonios de los vecinos y ahí siguen pasando los vecinos ¿no? sorprendido por lo que ha pasado en este lugar miren ahí estamos mostrando estamos dando a conocer lo que ha pasado acá cerca de la medianoche Necochea al 100 Formustán y el Fiat Kronos dos vehículos que supuestamente según los testimonios de los vecinos estaban en picada realizando picada que a la vez también afectaron el ingreso a una obra en construcción la pared de una propiedad afectaron tiraron un árbol y dañaron otro vehículo este es el resultado vehículo nuevo y la gente miren nuevo nuevo dice la gente claro pasa y se sorprende y este vehículo un Volkswagen Gol que no tiene nada que ver con este accidente o con esta picada así lo dejaron este fue el resultado ese vehículo que ustedes están viendo en este momento estaba en el lugar estacionado y ese es el resultado todavía no apareció el propietario el dueño del vehículo los vecinos dicen no es de esta cuadra porque ayer todos los vecinos de esta cuadra salieron miren como ha quedado dañada la pared o lo que es el garage ahí hacemos un poco de ¿cómo le va? buen día ¿pudo escuchar? ¿pudo ver? no, yo no estaba el accidente no estaba ¿qué es lo que está pasando en este lugar? todo el mundo anda extremadamente rápido prácticamente semanalmente hay un choque ¿siempre se produce el accidente? de este tipo no pero en la esquina nadie respeta la mano derecha entonces dan un semáforo a Meguino y la esquina siguiente y todos creen que tienen prioridad y no tienen y tienen prioridad la mano derecha entonces semanalmente hay un choque lo que se debería hacer por lo menos es colocar un semáforo en la esquina siguiente ¿hace falta el semáforo? ¿y las cámaras de seguridad funcionan? vemos que hay no, no funcionan yo hasta donde sé no funcionan esto no es habitual que haya pasado un accidente pero picadas de noche en la avenida de Rey Toledo o de Independencia del Bicentenario es muy habitual es muy habitual siempre se ven picadas no, controles no hay controles de ningún tipo no hay acá esto sí es inusual bueno, muchas gracias por favor bien ahí estamos mostrando y dando a conocer lo que ha pasado en este lugar y los vecinos los vecinos que salen y siguen sorprendidos por esto pero qué accidente que se vivió acá terrible esto es todo Salta Noticias Transmisión en vivo y en directo desde calle Necochea una calle en total abandono podemos decir ¿por qué? ¿por qué en abandono? porque no hay cámara de seguridad porque no hay semáforo porque no hay seductores de velocidad y como dijo el vecino se hacen picada siempre viven realizando picada y se ve y se siente en la avenida Bicentenario que estamos ahí a metros a media cuadra hasta el momento tenemos estos datos fin de semana pasa lo mismo en zona sureste por avenida Pontusi y ni hablar de las motos en dólares se paga el servicio de las cámaras de seguridad para que el día que se la necesita nunca funcionan dice ahí otro de los comentarios y se siguen sintiendo ¿no? las explosiones de se siguen sintiendo las explosiones ¿no? estamos de la parte de las carcasas miren a ver si podemos escuchar los vehículos siguen pasando por este lugar y se sigue escuchando cuando pasan los vehículos en movimiento por miren cómo está qué accidente que fue miren todavía siguen parte de las ópticas de la chapa ahí seguimos mostrando miren ahí está y este vehículo que se está llevando también una de las peores partes cuando venga el propietario se va a dar con esta imagen se va a dar con esto le chocaron el vehículo estaba estacionado gente de todo santa noticias ya volvemos con más transmisión en vivo esto pasó en ecochea al 100